Soy Jessica Ortega y sé que ya no le crees a los políticos. Aunque te bajen la luna y las estrellas. Nosotras no te vamos a prometer nada. Te vamos a garantizar que continuaremos haciendo lo correcto. Como votar contra el gasolinazo. Dar la batalla contra el fuero. Y seguir luchando por eliminar las pensiones de los expresidentes. Si nos das tu voto, te garantizo que estarás bien representado. Vota Movimiento Ciudadano. Con nosotros, tu voto tiene garantía. Este primero de julio, vota Movimiento Naranja. Vota Movimiento Ciudadano.